Gracias, presidente. ¡Más un presidente! ¡Chávez! ¡Más un presidente! ¡Más un presidente! ¡Más un presidente! ¡Por el presidente Maduro! ¡Sos todas las metas que uno sabe! ¡Sempre! ¡Musticuante! ¡Chávez! ¡Presente! ¡Maduro, presidente! ¡Chávez! ¡Presente! ¡Maduro, presidente! ¡Cávez! ¡Presente! ¡Maduro, presidente! ¡Cávez! ¡Presente! ¡Maduro, presidente! ¡Cávez! ¡Maduro, presidente! ¡Cávez! Non credete a tutte le cugine che propinano ai nostri DG. Non c'è fame in Venezuela se no a quella che creano gli americani, perché Venezuela è la riserva più grande del petrolio del mondo. E questo è l'unico motivo per il quale la Nato e l'America stanno compiendo il famoso golpe morbido. Piano piano stringono sempre più la cinghia intorno al paese socialista perché sta redistribuendo ricchezza da tempo. Quindi, a tutti quelli che vi raccontano le favole, le cazzate che propinano ai nostri DG, rispondete di questo coro Chávez, presente! Maduro, presidente! Chávez, presente! Maduro, presidente! Chávez, presente! Maduro, presidente! Chávez, presente! Maduro, presidente! Estamos infestados por una sinistrella maldita, arcovalinista. El socialismo es esto. Hugo Chavez era un militar. En nuestro mundo la bandera y los militares son otra cosa. Yo me estoy acercado a tantos chicos que son aquí, que son un padre socialista. La primera denuncia que he preso estaba en mi nombre de la bandera y de la venta. Pero cambia todo. Dentro el socialismo cambia todo. Y nos dobbiamo andare verso el socialismo, que es otra cosa. Se no moriramos de fame y moriramos estritolados de los padronos. Chavez presente a un nuevo presidente. Chavez presente a un nuevo presidente. Chavez presente a un nuevo presidente. Gracias.